Hola, te saludo de Festidi y en esta oportunidad te comento que Blackmagic Design ha lanzado una nueva versión para los ATEN Mini Pro, ATEN Mini Pro ISO, ATEN Mini Stream y los ATEN Mini Stream ISO. Así que aquí voy a hacer un comparativo entre lo que había con la versión 8.6 y la actual versión 8.6.1 considerando que estoy hablando en estos momentos en el mes de mayo del año 2021. Aquí te muestro, veámoslo. Abrimos el ATEN Software Control, nos dirigimos en la pestaña de ayuda acerca de y observamos la versión 8.6 del ATEN Software Control. Bueno, nos dirigimos en archivo, conexión y le damos un clic a ATEN Setup. El primer icono es de configuración, le damos un clic allí, aquí le colocamos continuar, le damos un clic allí. Tenemos que hay una versión disponible de 8.6 y estoy utilizando en la actualidad 8.6.1. Y en todo momento el ATEN Mini Pro lo he estado utilizando con la PC, es decir, está actualizado tanto el software como el hardware que vendría a ser el ATEN Mini Pro. En este caso al utilizar mi laptop con la versión 8.6 y con un dispositivo ATEN Mini Pro que está configurado con la versión 8.6.1 es donde salta esta parte donde dice que lo tenemos que actualizar. Ahora, dicho esto, nos dirigimos en la pestaña de configurar. Tenemos Network Settings y aquí no tenemos la opción de colocar qué internet vamos a utilizar desde un inicio para hacer nuestras transmisiones en vivo. Recordemos que hay dos opciones, ya sea por vía Ethernet o a través de un celular compartiendo los datos móviles. Ahora veamos qué trae la versión 8.6.1. Nos dirigimos en el ATEN Software Control en la pestaña de ayuda acerca de versión 8.6.1 del ATEN Software Control. Nos dirigimos en la pestaña de archivo, conexión, ATEN Setup, le damos un clic y al primer icono un clic que es de configuración y fíjense en configuración en esta pestaña tenemos la posibilidad de seleccionar ya sea Ethernet o Mobile, cualquiera de los dos. Entonces qué significa esto? Que si nosotros tenemos conectado el cable Ethernet entregando internet y también tenemos conectado el celular compartiendo paquete de datos los dos al mismo tiempo, podemos darle prioridad cuál es los dos? Necesitamos que en primera instancia cuando se realiza la transmisión en vivo se ejecute lo que está conectado vía Ethernet o lo que está conectado con el móvil. A ver y cuál es la gran ventaja? Que si supongamos que yo selecciono vía Ethernet y estoy transmitiendo a través de esa vía y de repente se me va el internet por equis razones y tengo como backup el celular entregando los datos móviles. Significa que no voy a perder la transmisión. Tal vez habrá una pequeña desconexión por algunos segundos pero automáticamente como tengo el celular conectado pasa al celular móvil. Y vamos a poner en viceversa, que pongamos en selección el móvil. Entonces si está entregando el paquete de datos el móvil y de repente por equis razones se acaba el paquete de datos, se cae el celular, automáticamente pasa también el de vía Ethernet. Entonces es como un backup. Al final es una forma también que ustedes lo puedan ver. Mientras que en la versión 8.6 cuando conectabas el celular automáticamente te priorizaba solo el celular. Si te gustó el vídeo te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y a darle like a este vídeo. Muchas gracias. Gracias.